Les muestro. Estos son adornos para guindar en el celular o de llavero. Todos estos adornos son realizados con reciclaje. Tengo aquí este que también puede servir de llavero o para colocar en el bolso. Este así. Este así. Y estas diademas o pueden servir también para colocar como collar para combinar el celular. Aquí ya tengo este realizado. Estos adornitos que son para guindar la toalla. Más un llavero o para guindar en el bolso. Otros adornitos para la cocina. Esta gallinita. Este que es un alfiletero. Pero también sirven para la cocina. Y este también. Estos detalles como ya les dije anteriormente. Los obsequio como cortesía de mi canal de YouTube. ZC Zambrano Clay. Ahora con el nombre de Cardoza Sonia. Así me pueden buscar en YouTube. También estoy en TikTok. Y en Facebook. Como Sonia María Cardoza. Búsquenme por mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.